Hola, somos Sala U, una plataforma educativa online especializada en desarrollar habilidades educativas y tecnológicas para educadores y jóvenes en Latinoamérica, con más de seis años de experiencia innovando en educación. Para iniciar, crea tu cuenta en alau.org. A continuación, selecciona el curso de tu interés. Puedes elegir entre áreas como matemáticas hasta cómo preparar una clase virtual paso a paso. Al ingresar, encontrarás temáticas o módulos que indican tu progreso. Dentro de cada módulo, tendrás disponible clases explicativas donde podrás pausar, retroceder y repetir la clase las veces que desees. Además, podrás practicar con ejercicios y pruebas interactivas que te ayudarán a reforzar cada tema y poner a prueba tus conocimientos. Al finalizar con éxito un curso, Ala U reconoce tu esfuerzo otorgando un certificado de aprobación que lo podrás descargar y adjuntar a tu perfil de habilidades y experiencia profesional. Además, en Ala U aprendemos en comunidad, por lo que realizamos transmisiones en directo, generando espacios de aprendizaje interactivos y dinámicos entre estudiantes y educadores. Si eres institución educativa, la plataforma además permite realizar evaluaciones y obtener reportes personalizados y colectivos del avance y resultados de tus estudiantes. Ala U ofrece una experiencia de aprendizaje innovadora, de calidad e inclusiva disponible a las 24 horas del día. Si eres estudiante, educador o institución educativa, no esperes más. Suscríbete a la plataforma de Ala U y prepárate para el futuro. Ala U. Para una mejor experiencia te recomendamos Toma notas importantes Usa audífonos Lleva snacks contigo Cierra pestañas innecesarias Sube la resolución En Alaú trabajamos por tu satisfacción Cierra pestañas innecesarias Muy buenas tardes Alausitos y alausitas Bienvenidos a este viernes de Relajillo Este viernes de recreo Un nuevo segmento que estamos inaugurando acá En Alaú Para divertirnos un poco Hemos dicho muchas veces que hay que estudiar bastante Pero también debemos disfrutar este tiempo que estamos en casa Si no nos vamos a volver locos Y quedarnos calvos Yo ya estoy en medio del proceso Entonces este viernes he decidido Compartir un momento muy chévere con ustedes Y compartirles una herramienta súper chévere Que estoy descubriendo Descubrí la anterior semana Y me parece muy bueno Entonces vamos hoy a divertirnos Y de Yapita vamos a jugar Y vamos a aprender sobre arte Y cultura con unos experimentos de Google Hola con todas las personas que se están conectando Veo ahí que está desde Colombia Nuestro compañero Carlo está conectadísimo Desde ya invitados a otro espacio también El Cineforo Que es los viernes a las 7 de la noche Hoy vamos a estar analizando Drunk Punch Love Embregado de amor Una película muy chévere Así que también un espacio Invitados todos Hoy a las 7 de la noche También está conectada Patty, Alexis, Israel desde Facebook Diana, Kerli Danielito también dice Pepe Gameplay Ahí sí, exacto Hoy día vamos a estar jugando Y este espacio pues inaugurado para eso Para jugar, divertirnos Y cualquier juego que tengan Pues nos lo recomiendan Y pues lo jugamos También vamos a tener preparadas sorpresas Para el día de hoy Así que si quieren salir hoy en este video Estén muy atentos Porque tendremos invitados a ustedes Que están viendo Pues deberán cumplir ciertos requerimientos Y estarán participando el día de hoy Entonces voy a ver si me pongo medio regalón Con uno de los juegos que estuve jugando Valga la redundancia Así que vamos Primero que nada Son unos juegos Unos experimentos Que ha hecho Google Para compartir arte y cultura Es esto hecho por varias personas Varios programadores Que han tenido su tiempo libre ahora Y han desarrollado estos juegos Eric, me puedes ayudar compartiendo la pantalla Y ahí vamos con el jueves Ahí está Entonces justo es esto Play with Arts and Culture Ya también para practicar un poquito el inglés Entonces son una serie de experimentos Que ha sacado Google Tiene unos minijuegos muy chéveres Como ven Hay un puzzle party Un rompecabezas Que se puede jugar Un crucigrama Libros para colorear Que vino primero Y también pues otro Otro crucigrama Este es un poco más visual Y este es ya cada uno de las letras Este está algo difícil Porque es en inglés Entonces van a Si dominas bien el inglés Pues te va a ir muy bien Pero está súper chévere Para aprender todo un poco Entonces aquí está El puzzle party La fiesta del rompecabezas Que puedes conectarte con tus amigos Y completar Artes muy conocidas Entonces vamos ahí con el Este es el video Esperen para salir del video Explicativo Entonces vamos acá Con el primer minijuego Del día de hoy Entonces voy a estar también atento A sus comentarios Vamos a participar hoy Llenando este Este rompecabezas juntos Así que ahí deben estar Viendo mi pantalla A ver primero ¿Qué cuadro elegimos? ¿Cuál quieren que sea El cuadro que Que jugamos del día de hoy? A ver si hay algún Reconocido por ahí Hay mucho arte Moderno Picasso Picasso ¿Cuál de todos los modos? Cubismo A ver ya va a haber Es que me da miedo Que digamos Picasso Y elija uno Y no sea Picasso Entonces Mejor díganme ¿Cuál quieren jugar? Anatomía Ahí está también Anatomía Ahí está Diana diciendo Que si quiere participar Ya para el siguiente juego Vamos a hacer algo interactivo Y invitaré A uno de los espectadores A que salga en este video Y participe Así que si Van a participar Pues vean una compu Que tengan Que tengan ¿Cómo se llama esto? Cámara Que tengan cámara Para poder Participar el día de hoy A ver vamos La primera persona En comentar Fue Sebastián Y dijo El perrito Vamos ¿Cuál es el perrito? ¿Me ayudas viendo Eric también? Si por ahí Un perrito grande Más arriba Un poquito más arriba Más arriba Más arriba Un poco más ¿Este? Sí, ese mismo Ya, nos vamos a ir Con el del Perrito Ahí está Your Puzzle Ve Hay como jugar en multiplayer Vamos a ver cómo es Ah, ve Hay como enviar por varias redes Y las personas Invítame Se invitan Bueno, ya para la siguiente Te invito Eric Para lo primero Completar este Ve Está medio Medio difícil Your Dog Se llama Dice que es De Yoshitomo Nara Está en el Baltic Center For Contemporary Art Bueno, estaba chévere este juego Porque cuando tú completas El cuadro Te da más información Sobre el cuadro Bueno Yo tengo una técnica Que siempre voy poniendo Las esquinas primero Y bueno Es algo difícil Este de aquí Porque no sé Las dimensiones Exactas del cuadro Pero bueno Vamos poniéndole aquí Un poco Ya debe estar por ahí Entonces capaz de esta Otra de acá Esta Ah no Esta no es filo Esta es algo de por abajo También es difícil Porque no sé la dimensión No sé si son Cuatro piezas por tres O son tres por tres Entonces Debemos ir ahí Medio adivinando Si ven alguna otra ¿Esto hay cómo mover? Sí ven ¿Ven alguna otra Del filo de acá? ¿Qué picha creen que va acá? No le veo bien A ver Esta es la esquina Ahí parece que va encajando Tú ya estás Ve Ya estás en la transmisión No veía Estoy tapado ¿Le ves a la otra A la que va? Ah este Ahí sabe Entonces es tres Ya tenemos esta esquina Ya tenemos La snacky Como saben decir Ahí en el En los barrios Ve Esta está Uy Voy a moverle a esto Un poco Ve Veamos No deja mover este Me parece que es Un poquito más pequeño Ha sido de 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 este largo Es el cuadro ¿Crees que sea de ese largo? No Ha sido de cuatro por cuatro Parece que es más Más horizontal Sí es un poquito más horizontal Debe haber otra ficha Más que encaje Ahí está preguntando Ve Hasta más Ah no ahí está Tais dice que les pase el link Ya Ya les paso Termino este juego Para pasarles el enlace De todo el experimento Y que ustedes también Puedan experimentar Y estar Aprendiendo A ver Vamos ahí También en pantalla Les puse Google Arts And Culture Supondría que con eso Podrían googlearlo Y aparecer Y aparece Ahí está A ver Ya se está completando Ya tiene bastante forma El perrito Voy a hacer un redoblo de tambores Porque ya mismo acabamos No me pongo nervioso Como hoy día Hace un rato Yo así Ya 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 salgo en pantalla Y otro video Y ahora sí salgo Ahora sí No Otro video Estaba ahí Súper emocionado Ve Se completó Claro que este fue el nivel fácil Ve Ahí está Veamos Una musiquita Aplausos Sí Falta algo Ve Fue hecho por Yoshitomo Nara En el 2007 Tu perro Veamos si dice algo Dice que está en el gas No comparte mucha información Pero de los otros que estaba haciendo Sí Sí compartía bastante información Sobre el autor Sobre el cuadro Tal vez por lo que es un cuadro Medio Medio nuevo Ahí Entonces ahora sí Voy a salir No Una vez más Voy a salir atrás Y les paso el enlace Entonces Ahí fue el enlace Para que Participen Y ustedes también puedan jugar Ahí está Entonces Eric Verás Para el siguiente juego Es este Que vino primero Entonces contigo Vamos a hacer Un ensayo Y después invitamos a un alausito A que A que participe Si elausito hace más de mil puntos Le regalamos una suscripción mensual A la plataforma ¿Qué te parece? Me parece muy bien Ahorita ya estoy poniendo el banner Para avisar que es un Un sorteo oficial Entonces ya saben chicos Aquí Bueno No es tan sorteo Sino más de participar Entonces ya les voy a Hablar Cómo hacemos Para escoger A qué persona Participa el día de hoy Así que vamos a Vamos a practicar Este trato con Eric Se llama Este experimento Este minijuego ¿Qué vino primero? Entonces van a salir Dos opciones en pantalla Y está muy chévere Es muy variado Porque tenemos De cultura general De arte De ciencia De tecnología De personajes históricos Personajes también De la música Del cine Y está súper chévere ¿Tienes preguntas Que vino primero El huevo y la gallina? Esa es la última pregunta No he logrado llegar a esa Pero sigue ahí Entonces vamos a participar Contigo Eric Yo voy a estar manejando Los controles Y tú me debes decir Izquierda o derecha Leyendo Cual crees Ya Nos vamos ahí Ajusta ahí ¿Qué sucedió antes? ¿El juego en el qué? Adivinas Lo que sucedió antes O si ya sabes No adivinas Y eliges la opción Correcta Empecemos Vamos ahí ya Arquitectura La Tokyo Tower El año de inauguración O la película De Greg Ziegfeld De Robert Izquierda 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 Sí, yo diría que Izquierda No No Oh por Dios Fue 26 22 años antes De esa película Sí Eso es lo chévere De este Porque hay cosas Que tú crees Que están Distanciados Totalmente Que son unos 200 años Después Total son 15 años De diferencia Sí, es súper difícil Y otros dices No, este vino Primero Y total 200 años Más tarde Ha sido creado Está súper chévere Tú bajas acá Y tú bajas acá La parte inferior Y te da un poco más De información Entonces dice que La Torre de Tokio Es un centro de comunicación Y observación En Shibakóen En el distrito de Minato Tokio En Japón Y dice que es una La gran Siegfeld Es un musical americano De 1936 Y un filme de drama Dirigido por Robert Z Como el Zorro Ya ves Ve lo que te dicen Erick Están encamando Ahí Estoy malísimo En este No importa Lo importante No es quién es El más malo Sino más bien Los conocimientos Que se van Aprovechando de esto Ahora ya sé Que existió Este documento Este musical También sé Que se lo hizo antes Por ejemplo Yo en las películas Que es más Mi fuerte Pues sé que Específicamente El cine sonoro Empezó en 1927 Tal vez si hubiera sabido Que esta película Era un musical Porque las películas Fueron al principio Igual musicales Tal vez Lo podría haber Analizado por allí Muy bien Vamos a decirlo José Francisco aquí Que dice Hola profe Me da permiso De ir al recreo Que mala broma Que gusto verles temprano Si hoy amaneciendo Un viernes de relajillo Y José ya sabes Ahora estamos jugando Con arte y cultura Y en la noche El cine fue Y el Cevitas Dice No te tangues la vuelta Si, si Porque bueno Tú si estás aprendiendo Pero el alaucito Que venga aquí A participar con nosotros Debe sacar más De mil puntos aquí Y le regalamos Una suscripción A la plataforma Así que Vamos con la siguiente Eric Me avisas Si izquierda O derecha La película Tom Jones O la arquitectura Grit Observatory El año de inauguración Ya me voy a poner la derecha Derecha No, yo creo que izquierda Yo hubiese perdido Ve Uh, yeah Filas Que mientras más rápido Respondas Más puntos consigues Así que Filas Me dices nomás Izquierda o derecha Si ya estás decidido Dispara Vamos a ver Que dice La película de Tom Jones Es una aventura británica De comedia Es una adaptación De Henry Fieldings Una novela clásica De la historia De Tom Jones Y dice que El Griffith Observatory Está en Los Ángeles, California Y se ubica al sur En la montaña de Hollywood Los Ángeles Muy bien Vamos con la siguiente Eric Filas Tres, dos, uno La película De la eternidad De Fred Sineman Y la persona Queen El primer año De actividad Izquierda Izquierda Yo a veces me guío Por los colores Así Pero a veces No es tan bueno Ese vimos Del de la izquierda Estaba en En blanco y negro Desde antiguo Y ya Queen ya salió En color Entonces Por ahí también Puede servirnos De una pista Vamos a ver ¿Qué más? El invento De la penicilina O descubrimiento O la película Hamlet De Lawrence Oliver Diría que la penicilina Vamos a ver Ven, ven Cruzo los dedos Muy bien Pero es Es súper curioso Porque la penicilina Como sabrán Alexander Fleming No es que la descubrió Como tal En su laboratorio Él estaba haciendo Sus experimentos Y en algún lado Dejó un recipiente Y él después Cuando regresó De un tiempo Vio el El recipiente Y lo descubrió De un chiripazo Creo que fue el que dijo La palabra eureka O algo así Creo que dijo Al descubrir Ya voy a A buscar Dice que la penicilina Es un grupo De antibióticos Derivado originalmente De unos módulos De los mismos nombres Que se incluye La penicilina G La penicilina V Procain Penicilin And Benzantin Penicilin Y bueno Hamlet Como saben Es una adaptación De Shakespeare Y dice que se la ha hecho Así Lawrence Oliver Muy bien Eric A 100 puntos Solo te faltan 900 para ganar Vamos a ver Ahí está La película Money on the Bounty O King Kaku Me voy por la izquierda Hoy día estoy Izquierdo Ya ves Ahí pasó lo que dije Sí También Por los colores sepias Que por la Exacto Muy bien El invento Flexatón O El arte visual Una cabeza En el esqueleto De Vincent Van Gogh La derecha Me voy por la cabeza De Vincent Van Gogh No sé qué es Este Flex ¿Cómo dice? Flexatón Flexatón No Flex El metal Es un instrumento De percusión Que es pequeño Y flexible Con una hoja De metal Sustendida Con un wire Creo que es Soga Al final Un instrumento De cuerdas Exacto Y este dice Que es un esqueleto Con un cigarrillo En su boca En su boca En su boca Of the moon O la película An American in Paris Derecha Derecha No Fallaste Y esa ha sido Mi tercera oportunidad Fin del juego 130 Dice que no está mal Pero estás muy mal Eric No te confío Sí, realmente AVE Al final te muestro Un resumen De todas Las opciones Que han venido AVE Dice Cevitas Que Eureka Es famosa Interfección Atribuida Al matemático Griego Arquímedes De Siracusa Pero algo juraría Que dice O capaz También dijo Eureka Alexander Fleming Muy bien Entonces ahora Para que participe Un alausito A ver El primer alausito Que nos escriba A Instagram Estamos como A la U oficial Este rato estoy Con el Instagram En mano Ahí estoy esperando A que llegue El mensaje Y le envío El enlace A que se sume A esta transmisión Veamos Quien se anima Si alguien Le envía Un mensaje Ahí vamos Participen Participen Deben tener Una cámara Bueno También pueden salir Desde el celular El celular También reconoce Ahí Y venga Y participe De esto Que vino Primero Ahí está Liliana Dice Yo Buenísimo Entonces Entonces denme Un segundo Le envío El enlace A Liliana Espera que le voy a abrir El Instagram Y ya Ahí está Aquí estoy Dice Emma Núñez Sí Pero Debo enviarte Por privado El enlace A ver Aquí estoy Nos dice Manúñez Que lindo Muy bien Ya te vamos a mandar El enlace Específicamente Para que te puedas Conectar Con nosotros En StreamYard Y aparezcas En esta transmisión Ahí está Ya te envié Por privado Liliana Será el mismo Usuario O sea En su Instagram Solo tiene Liliana Ya vio Ya se va A conectar Entonces Ahí A que estés Pendiente Eric Así es Apenas aquí Estoy conectada Yo le sumo Un pantalla Muy bien Veamos Si Debes Poner tu nombre Ahí al ingresar Liliana Y te sumas A la transmisión Ya escribió Alguien más Creo Dejen ver Si alguien Quiere enviarnos Un mensaje Dice Thais Yo quiero Podemos probar Con las dos personas Tal vez En el caso De que no Se conecte Si ya Si pasa algo Con Liliana Tienes Hasta las 2 Y 25 Para dar señales De vida En Stream Y si no Thais Hasta eso Podemos hacer Otro rompecabezas A ti ¿Crees que Terminemos en 3 minutos? A ver Vamos a ver Yo creería que sí Bueno Tú debes estar atento Ahí el Streamyard Y yo voy Haciéndole al rompecabezas Ahora buscamos algo Un poco más Más clásico Más viejo Más de antaño En el En el rompecabezas ¿Sabes sonar? No Un tim Cuando alguien se conecta ¿Verdad? Sí Ya te aviso Chévere Veamos que cuadro Me llama la atención A ver Ve este Está Calvin Como yo ¿Eres tú? No No soy yo Oye No No se conozco Casi ningún cuadro El arte moderno Sí Para chévere Capas por derechos de autor Y eso No tienen acceso a A diferentes Cuadros Así Entonces Lo deben hacer De esta manera Probé Bastantísimo Arte Pero hay nuevos cuadros Porque la otra vez Que yo estaba Claro Como tú nos comentabas Aquí está De la crua Es de este Si no estoy mal Veamos Ah no Rembrandt Es que de la crua Tiene un cuadro Super parecido Que se llama La balsa de medusa Ya me dice Que nos deja esperando A la persona Que ya ingresó En el enlace Por favor Escriba su nombre Y denle clic En el botoncito azul Para poder ingresar A la pantalla Ah ya Claro Debe llenar Los datos Para Poder ingresar A ver Probemos Si es igual así De ¿Quedó o no quedó ahí? Creo que no Creo que es un poquito Más abajo Más abajo Ahí está Liliana Buenísimo ¿Aborto la misión o no? No esperemos un momento Hasta poder Encuadrar un poco mejor A Liliana Y les vamos a dar Las indicaciones Ya Liliana Estás desde el celo Desde el celo ¿Cómo se ve El chat privado Eric? Porque por ahí Puedes darle Las indicaciones Mientras yo sigo aquí Armando Paredes O cualquier cosa Indícale por el Hablando Hasta eso yo intentaré Completar este cuadro Y acceder De la forma Liliana Si nos puedes ayudar Por favor solamente Ubicándote Frente a tu ventana Para que no No esté tanta luz En la parte de atrás Y poderte ver mejor Eso Y ahí como estás conectado Desde la mano Intenta que tu celular Este así justo A la altura de tu rostro Y ahí estamos en pantalla Listo Vamos a iniciar En tres Dos Espera Espera Ya mismo termino Voy a preparar La cancioncita De bienvenida Pensé que me robaron Fichas Pero creo que Le extendí mucho Al cuadro Y allá mismo está Un minuto más Liliana O incluso Será que No Acá Han estado más Fichas Ya Yo mismo les puse Ya ya es un olvido De las fichas Así Entre dólares Estamos los que Ya mismo acabamos Ya Ahí está El cuadro De Rembrandt Dice Cristo En las tormentas Del océano De Galilea Missing Ah B Está perdido Este cuadro O estaba perdido No Ha de estar perdido Y dice que antes Se encontraba En el Dutch Room En la Isabella Stewart Garden Museum En Boston Muy bien Bienvenida Liliana Me avisas Cuando Ya Hola ¿Cómo estás Liliana? Bien Bien Nerviosa Ahí voy Ahí vamos a ver ¿Qué tal te sientes Para la participación Del día de hoy? Si Si crees que tengas Los conocimientos Para llegar a unos mil puntos Esperemos Que algo si quieres Ahí vamos a ver No, no, no Si sale algo de De social De historia Por favor No le defraudes Al predito Entonces Vamos igual De la misma manera Yo voy a compartir Si estás viendo tú La pantalla Aquí a través Del stream Ya Porque Es que si ves Si ves por el YouTube Se da un poco De delay Yo nunca he entrado Al 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 streaming Ya O sea Si estás viendo La pantalla de aquí Ahí en el programa Sí Ya Muy bien Entonces Ahí vamos A ver tu participación ¿Qué vino primero? Ya sabes Me dices Izquierda o derecha Me puedes interrumpir No más Yo voy a leer No hay lío Pero recuerda Que mientras más pronto Respondas Más puntos te da el programa Entonces La misión es llegar A los mil puntos Así como el examen Ser bachiller Casi digo Así como el examen De acceso a la educación superior Entonces vamos ahí Va a las 3 2 1 Ah no Acá hay otro Ahora sí 3 2 1 Vamos ahí William Shater Su año de nacimiento O el cuadro de Vincent Van Gogh Almond Lawson Izquierda o derecha 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 Vamos ahí Exacto Van Gogh Decía en 1890 Theo Van Gogh Anunció su cumpleaños Al cumpleaños de su hijo En la letra A Vincent Van Gogh A B Del hijo Muy bien Ahora está El entrenador de la tortuga O Ray Charles Sueño de nacimiento ¿Cuál crees que fue primero? Izquierda o derecha Izquierda Izquierda ¿Ve? Ya te ganó Erick Creo Dos preguntas Y ya Se va a superar Dice El entrenador de la tortuga Es el primero y el último Pintor orientalista De Otto Del imperio otomano Y de Charles Robinson Conocido como Ray Charles Fue un cantor americano Escritor Músico Y compositor Y compositor Muy bien Vamos a la siguiente Liliana Cristo Redentor Ahí en Brasil O el disco duro Derecha 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 No Veinticuatro años Veintitrés años de diferencia Cristo del redentor En mil novecientos treinta y uno Y el disco duro Y el disco duro Lo creó IBM En mil novecientos cincuenta y cuatro Hay un dato curioso de IBM IBM ya no está produciendo nada físicamente Hoy en día Están enfocando bastante En servicios en la nube Y vendió toda su producción a Lenovo Entonces Lenovo está haciendo lo que sería antes el trabajo de IBM Muy bien Vamos al siguiente Liliana Tienes dos corazoncitos para Para hacerlo Vamos de ahí El Space Needle en Estados Unidos Del año de inauguración O el año de nacimiento de Goldie One Izquierda Izquierda No Ha sido la derecha A ver He estado súper cerca Son diecisiete años de diferencia Y Olivia es una actriz Productora y cantante Ah y esta es la torre en Seattle Sí, sí la hemos visto Creo que no es la que sale en Hombres de Negro Ahí me confirma Derek Si sabes Muy bien Vamos a la siguiente Liliana Un cuadro de Vincent Van Gogh O el nacimiento de Thomas Alva Edison En el nacimiento de Derecho 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 Ya Ve Bien Han estado pero igual ahí Ambos de 1800 De Harvest Creo que Harvest es cuando La cosecha Y Thomas Alva Edison Ya sabemos Un inventor Un hombre de negocios Supuestamente dice el gran inventor Muy bien Vamos con la siguiente Liliana La virgen de Gustav Klim O el nacimiento de Elton Jung Sir Elton Jung Y la izquierda Y la izquierda Izquierda Vamos a ver ¿Ve? Sí Me gusta Klim Es austriaco Es súper chévere su arte Su manera que representa las cosas De hecho después de muchos cuadros Reconocidos de él Que usa oro en las pinturas Pueden buscar dos cuadros Que son súper chéveres Que el uno se llama El beso Y el otro El tatuaje que tiene la Eriquita No me acuerdo cómo se llama Creo que era el mismo El beso Pero no No estoy seguro Y Elton Jung Sir Elton Kershler ¿Qué? Creo que es la madre Ah, la madre Sí, sí La madre y su hijo Algo así se llama Ahí pueden googlearlo A Gustav Klim Muy bien Vamos al siguiente Liliana Ya le estás ganando a él Ya puedes Entiende Muy bien La torre inclinada de Pisa O la Madonna con el cuello largo Izquierda Muy bien Yo hubiese dicho Derecha No sé por qué Bueno, dice que la La torre inclinada de Pisa Fue en 1372 Y este cuadro de Parmiallano Mazola Nunca lo había escuchado Ni he visto el cuadro Muy bien Vamos con la siguiente El león dormido O el año de nacimiento De Betty White Está corriendo el tiempo rapidísimo Esquieta o derecha No Usted me dice Que me hace apurar La torre inclinada de Pisa Para meter presión Ahí está Tu final del juego De 160 puntos Muy bien Muy bien Entonces Bueno, creo que está muy difícil Llegar a los mil puntos Pero Les pongo el siguiente reto Tais Si sigues ahí presente Te voy a enviar ahora a ti Y si Y si Tais te gana Ella se gana la suscripción Y si no te gana Pues Liliana Tú te ganas la suscripción ¿Qué les parece? Me parece Correcto Ya, muy bien Entonces voy a enviarle ahora El enlace a A Tais Y No, pues espera Me despido de Liliana O ya se fue No, se fue ella misma Ya se fue, creo Pero muchísimas gracias Igual Ah, ya se fue Sí Gracias Liliana Ahí nos escribes por el chat Muchas gracias por participar Y muy bien Tais Espero que estés Pilas Ahí fue Ahí también para hacerles Un pequeño recorte ¿De qué se trata Esta transmisión, Pepe? Es un segmento Que hemos llamado Recreo A la U En el cual vamos a divertirnos Vamos a interactuar Como ven Participando aquí Entre todos Y Pues el día de hoy Estamos con un pequeño Experimento Que ha lanzado Google Que es experimentos Espera para salir A la pantalla principal De acá, Eric Y poder compartir Para Reforzar el mensaje Listo Muy bien Ahí está Es un experimento De Google Que se llama Google Arts And Culture Experiments Que son una serie De minijuegos A ver Les voy a pasar una vez más El enlace Ahí tienen El enlace Para participar Bueno Estar jugando Y aprendiendo Está súper chévere Y Ahora estamos realizando Un Una participación Para ver Quién se gana Una suscripción A la plataforma Oye Nos responde Tais Pero dice que está activo En Instagram Esperemos Un minuto Para ver Si da reacciones Si no hacemos Una nueva Una nueva Una nueva Convocatoria Pero va a ser algo diferente Porque ya de decir Ya le escribo A este ratito Al Instagram De la U Y ya Participo Para que sea legal Para todos Entonces esperemos Hasta las 12 y 36 Un minuto más Veamos si Tais sigue ahí O capaz ya se desconectó Y por eso no revisa El El mensaje No sabe que le hemos enviado Así que veamos Que Que dice Ah Justo Lisset Ahí estaba respondiéndole A Erick Erick estaba preguntando De qué se trata Y es justo Un recreo Arte Y cultura Así que Entonces ya saben El reto a vencer El día de hoy Es 160 puntos Si es que quieren participar Estamos esperando A Tais O si no pues Pueden enviarnos Un mensaje A uno Diga Primero Ahí está Tais Yo no Tais Tais Solamente Si es que puedes girar Un poco Tu pantalla No es este Más bien Vamos a ver ¿Sí? Sí Hola Hola Tais Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Desde dónde nos estás viendo? Desde Guayaquil Ah yo pensé Desde un celular O una computadora Ah Desde la computadora No mentira Ah desde Guayaquil Aquí Sí Destina Guayaca Muy bien pues ¿Qué tal te sientes? ¿Preparadísima Para el reto? Nerviosa Nerviosa ¿Por qué? Ay que no sé No sé si gana o no Ya pues eso lo vamos a ver Participando Entonces ya sabes Igual me dices nomás Izquierda o derecha Y yo hago El click Ok Vamos ahí a ver ¿Qué vino primero? En donde vamos a comparar Retos culturales Entonces vamos Ah no igual acá hay otra pantalla A ver voy a saltar intro Y ya ahí Izquierda o derecha La mujer en la ventana O en el arte visual El arte visual Ya Ahí está Pero es súper confuso No es súper tramposo El mismo juego Si ves que eligen una Aquí A color Y acá blanco y negro Y el cerebro hace esa asociación De No el blanco y negro Es más antiguo Primero Exacto Pero El de acá es un cuadro El de la izquierda es un cuadro Y el de la derecha es una foto Entonces Puede ser que haya tomado En el mismo El mismo tiempo Dice que es de Casper David Friedrich Una mujer que se para En su ventana Del estudio de Friedrich Dice que está en el En la Galería Nacional Vieja Del Museo de Berlín Nunca fui allá Viví un año en Berlín Y hay una serie de museos Que se llama La Isla de los Museos Nunca fui No sé por qué Muy bien Vamos con la siguiente Thais Vamos a ver El nacimiento de Estetigraf O la película From Here to the Eternity Esquerra Película Vamos a ver Ve Ve Y estás a un Pelo de Pepe Calvo De De vencer a A Liliana Como siempre Humillando al pobre Dice que este Steffi Graf ha sido Un Ex Tenista Profesional Y esta peli Oye Leaman creo Este Fred Sinemann Llevan saliendo Varias películas De él Eric Averigua de Fred Sinemann Y aquí La Eternidad Es un Filme de 1953 Un filme dramático Y romántico Dirigido por Fred Sinemann Y escrito por Daniel Taradash Muy bien Creo que En la siguiente Pregunta Se puede definir Todo Thais Así que vamos Ahí La película Gandhi O Fleetwood Mac Es una canción La película No Ha sido Primero La canción Es súper conocida Esa canción Pero no la puedo Talarear Porque yo no tengo Ni ritmo Ni musicalidad Y veo una película De Gandhi Que loco 1982 Y 1968 Desde ahora La presión De sólo a una Pregunta Thais Vamos ahí Con la siguiente El invento Del paintball O Pearl Jam La canción Paint La música No El paintball Ay, 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 ay Nadaste tanto Para morir Al Al pilo Del álbum De música De Pearl Jam En 1991 Y el invento Del paintball En 1981 Que loco Yo también hubiese Elegido El El álbum De música De Pearl Jam Muy bien Vamos ahora Última vidita Y puede definir Todo esta Pregunta Vamos ahí Arte visual Dante Graviel Rossetti O la casa Mila Arte visual Muy bien Casa Mila Uy Pero no se definió En esa O cuánto hizo Liliana 160 Le hizo 160 A ver Ya ganaste Thais Gané Muy bien Sí, ganaste Esta es Esta es Una casa Mila Conocida como La Bueno Bueno Sigamos jugando Para ver si pones Un record Del día De hoy Vamos ahí A ver La siguiente Thais Winking Palm De Taiwán El año De inauguración Una arquitectura Era Eric Clapton Eric Clapton Ah, es un gran Músico De rock inglés Guitarrista Cantante Y escritor Muy bien Thais Felicitaciones Ganaste tú Esta ronda De participaciones De emoción Hay personas conectadas ¿Qué tal Eric? Si ahora invitamos A dos personas Me parece bien Ya les tenemos A las dos ahí Y les damos Un round Y el que gana Se lleva Muy bien Thais Después de un rato Acabada la transmisión Te escribo Para hacer la entrega De La suscripción Y pues Éxito Por Instagram Sí, sí Por Instagram Te escribo Muy bien Ya pues ahí Muchísimas gracias Y Gracias Mando un poco De salud Y falla de Guayaquil Que acá estamos Muriéndonos de frío Muy bien Muy bien Ahí Pepe Me preguntabas Entonces ¿Quién era Fred Sineman? Que parece que Le aman Google Pues bueno Hagamos una pausa Eric Mandemos Para que ahora Nos describan Ahora de nuevo Al Instagram Y mientras nos describen Para que tú nos expliques Entonces las siguientes Dos personas Que nos describan Al Instagram Vienen a participar El día de hoy Muy bien Ahora sí Cuéntanos Eric Yo ya estoy pendiente Aquí del celular Listo Y en un breve análisis Que pude realizar Pues este director Es austriaco Y como todos los directores Pues decidieron ampliarse Viajar a Estados Unidos Para realizar una mejor forma Un mejor arte En su cine Y específicamente Tiene varias películas Pero Lo que se destaca de él Es que ha ganado Cuatro premios Oscars Y ha ganado varios premios Globos Y la mayoría de sus películas Ahí estaba revisando Que han sido nominadas Tiene como Doce nominaciones Diría que más No estoy bien Seguro del dato Pero Las nominaciones son A mejor director Y mejor película Entonces ahí están de la mano Ah Vea que loco Pero no se ganó Una suscripción A la plataforma De la U Y tú puedes ganarte Te comento Que están tímidos Parece No nadie quiere participar El día de hoy No están llegando más Más mensajes Esa es una remancha Nos dice Liliana Cierto Si nadie más escribe Escríbenos Liliana Y de nuevo participas No hay problema Y esperamos al Al segundo contendiente Vamos a ir Ahí como datos Verán Por ejemplo Ha sido ganadora Mejor película En 1938 Con That Mother's My Life Esa mujer merece vivir Nominado a mejor director Por la película Los Ángeles Perdidos Ganador De mejor Cortometraje documental En 1951 Por Benji Y ahí pues Ha sido nominado Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis veces Por mejor película Una de ellas Julia Otra de ellas Un hombre para la eternidad La que habíamos mostrado En el enlace Que tú nos mostraste Simón Están súper interesantes Las películas Muy bien A petición de Junier Fabricio Las dos personas Que nos escriban Por Facebook Por Instagram Parece que están Muy, muy tímidos Y estoy abriendo Los mensajes De Facebook Solo escriban yo O yo quiero participar Ya estoy abriendo El Facebook De Alaú Para saber Quién Quién se suma El día de hoy A esta segunda ronda Le tienen miedo Al éxito Nos dice Cebiters Liliana escribió Dice Yo, 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 yo Claro que sí Aquí solamente esperamos A la segunda persona Y ahí nos damos Esa ronda O veamos Dos de Dos de Facebook Y después Esperamos Para Para Liliana Con la otra persona Que pierda de esta Y ahí Les damos La segunda chance A todos Deben enviarnos Un mensaje Pero Junior Sí, justamente eso Iba a aclarar Que no sea En un comentario De la publicación Que estamos haciendo De la transmisión Sino En un mensaje directo Yo mismo Dice Avi Que no tiene redes sociales O sea Plataformas sociales No debes tener Porque redes sociales Cuando te vas a cortar el pelo Donde el peluquero Y te pregunta Qué tal su día Y estás haciendo una Red social Oye, te comento Que se puso Súper lenta Mi compu Pero bueno En Facebook Llega ahí Se colgó Se colgó Mi compu Aborten misión Aborten Ya si tengo El chat Ah, pero No sé si te llega Directamente a ti O al canal de Alago Ya, ya, ya Ya está cargando Listo Si no, está algo lento Oye, no sé Es que trato Estoy con dos pantallas Usualmente Solo lo hago Desde mi compu Pero estoy con dos Para estar participando El detto Y poder estar acá Viendo sus comentarios Entonces Se puso lenta mi compu Ya le he conectado Varias veces No sé por qué Tal vez porque abrí El ilustrador, Erick Y estaba haciendo Unos Claro Dependiendo Cómo estés utilizando A veces A veces ser Como los carritos viejos Que algunos computadores Deben cargarse O esperar a que se prenda bien También como recomendación Si tu compu Si está conectada Siempre al cable De la luz Pero ahí Si es que se quieren conectar A una videollamada A una video transferencia Siempre con un cable de red Y conectada a la luz Ahí ya no Deja a ver si puedo ingresar Desde el celular Que tengo también Uno acá Está súper lento ¿Me puedes enviar El link del streamyard A mi A mi whatsapp? Claro Muy bien Deja a ver Cómo veo Acá están Mensajes Igual si le tienes abierto No creo que No le tienes abierto El ilustrador ¿Verdad? No, no Ya seré Ya seré Antes Ya me había dado cuenta A ver Aquí está Junior Fabricio Está enviando Dice Yo por favor Muy bien Ya te envío El enlace Junior ¿Ya me pasaste Al whatsapp? Así es Espero voy a cerrar Acá de la compu Porque dice Incluso salió un mensaje Que está Súper lento Y Liliana Quédate conectada Que después vas tú Con la revancha De la revancha Pero también Dale una revancha A la persona Que pierda Entre Junior Y la otra Persona Que nos escriba Al Facebook Aria te voy a pasar Junior Para que igual Puedas conectarte Probar y todo Sí, ya le había cerrado Sebas está diciendo Que deben enviarnos Un mensaje por Facebook Sonia Así que Diles Sí, ya le había cerrado Cuando me di cuenta Que estaba súper lento Sigue todo Lo que no hice No reinicie la compu Creo que ese fue Mi error El día de hoy O es El diablo Diosito Que no quiere Que esté jugando Y quiere que esté estudiando Pero Es el juego Lo estamos aprendiendo Aquí Muy bien Veamos si llegó Otro mensaje Aquí hay Un mensaje De Denise López Pero no sé Si habrá Enviado Solo puso Empezar No dice Que quiere participar Así que Enviennos Un mensaje Por Facebook Y les envío El enlace Debe ser Por mensaje Para poder enviarles El enlace Del stream chat A que se unan Porque si mandamos Aquí por el chat Se van a unir todos Y no sabemos Quién es la persona Sonia Estamos jugando El juego de aquí Que se llama Que vino primero Que es un experimento De Google Y pues vamos a poner Dos personas Aquí Una pelea De gallos Y entre los dos Participantes Que obtenga El mayor puntaje Se gana una suscripción A la plataforma De A la U Y pues Es así Si ves Estás viendo ahí Hay que escoger ¿Qué pasó primero? ¿La película Hamlet O la música Fleetwood Mac? Entonces Hamlet Porque ya salió Ah ya Dice Denise Que si quiere Solo que es tímida Pero entonces Te envío el enlace Denise Y vamos a ver Si yo puedo Superar el ¿Eh? Allí Mira cuándo Se inventaron Los lentes Que loco Mil doscientos Mil doscientos Ochenta y seis Pilas con ese dato Muy importante Vicent Van Gogh Vamos ahí Vicent Van Gogh Veamos si Ve Yo hubiera elegido A Diosito Master of Puppets O de Eagles El año de actividad Música Master of Puppets Vamos acá Eagles Eagles Las águilas El concierto De Jim Vermeer O el capacitador Vamos De Jim Vermeer Ve Capacitador Y Ochenta años Vamos ahí Con Gustav Klein Bueno pero Confirma a Denise Si quieres Porque tú si has escrito Para pasarte el link El cubo de Ruth Vic Te comento que ya tenemos A una persona conectada Espera Ir más a la segunda También ¿No es cierto? Sí Ahí se quedó en pausa Creo Espera para enviarle A A Denise Tenemos a Junior Fabricio Muchísimas gracias Por estar conectado Solamente te voy a pedir Que puedas alzar un poco Si es que estás conectado Desde una computadora Bájale un poco más la pantalla O desde tu celular Para que le tengas en mano Y poder ver tu rostro Ya te envía Denise Ahí Ingresa Si no Un poquito más Incluso podemos hacer Otra ronda Aquí Ahí Muy bien Muchísimas gracias Ya te subo a la pantalla Junior Espero para entrar Que también entre Denise Hacerle las indicaciones Y vamos participando Uno Uno por uno Me parece correcto Y ya tenemos pues ahí Una Un buen número Para poder llegar 390 Y todavía con un corazón Pero aún tengo más Veamos Dante y Beatriz O la casa Badlo Vamos acá Bien Badlo es Es por Gaudí Gaudí es medio Neogótico Es súper Es súper linda La casa Badlo Si estuve ahí En Barcelona Tuve la suerte De verla de cerca Emula A la creación De Bueno no es la creación Sino a este típico Que está El San Jordi Le está dando Con un cuchillo Al dragón Entonces el edificio Si ves que tiene una torre Esa es la espada Que usó San Jordi Y la parte de arriba Es La espalda del dragón Y las tetanas Son las vértebras Y hoy en día Ese edificio Pertenece A la fábrica De chupetes Chupalups Que su loco fue hecho Por Por Dalí Muy bien Se está conectando Denise Si esperemos un ratito Avísanos Que ya Ya escluyeron Más personas Están ahí Pendientes Y Junior Ahí está ya Está creo que Googleando ahí Un poco Para saber Para saber Cómo va Meryl Streep O National Museo En Taiwán Vamos por Meryl Streep Meryl Streep Qué hermosa actriz Oye Ha ganado full Oscars No ella Sí también Y bastantes nominaciones La película La que más me gusta a mí Es Los puentes de Madison Aspirina Vamos La aspirina Creo que se va a llegar A los mil puntos ¿Eh? ¿Qué digo? Por siempre O la híbride theory Vamos por Escam 94 Lindo Oye Pero ahora Ya está corriendo Súper rápido el tiempo Ya no me da tiempo Ni de comentar Pink Floyd No No Pensé que era Algún disco De Madonna No 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 me percaté En la lectura Ya ven Hasta en estos juegos Es muy importante La lectura Muy bien Deniz Estás ingresando Confirma Confirma Y que le escribe el nombre Y que le dé Clic en el botoncito azul Para que pueda ingresar A la transmisión Junir Ya se nos va No, no No te nos vayas Quédate ahí Con mi Dice que ya se va No, no Ah, estabas molestando Sí Muy bien Esperemos hasta las 12 Y 55 Si no El siguiente Sí Igual escribieron Ve por Facebook Entonces ahí Ahí está Si no igual Si se animan Podemos hacer esto Otro día No hay problema Nos animamos Nos conectamos Y seguimos Aprendiendo Ya no con estos juegos Porque ya Conociendo Han de estar ahí jugando Y han de saber Practicando varias veces Claro Las respuestas Pero Pero por ahí podemos buscar algún otro juego Alguna otra dinámica Para hacer ¿Te parece Pepe? Entonces si empezamos con Junir Y si se conecta Buena esa Muy bien Junir Bienvenido Hola chicos Gracias por la oportunidad ¿Desde dónde nos estás viendo? Oye Se está cortando Se está cortando un poco Pero O sea Yo sí la escuché Nos comentó Que nos estaba viendo Desde Quito La capital Ah Yo no Pero Es que vamos a tener problemas Al jugar Creo que mejor Contigo Junir Así Izquierda o derecha Pero o sea Tú no me mencionas Izquierda o derecha Sí Yo no la escucho A ver Contigo yo te Digo de nuevo La respuesta que nos dice Junir Inmediatamente A ver Di algo más Junir Para comprobar Que 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 te escucha Eric Aló Si me escucha Sí Ahí te estoy escuchando Ahí vamos Ya Ya está Ya fue La catedral De Notre Dame Izquierda Izquierda Veamos Ve Bien Esa estaba difícil La catedral De Notre Dame Y el otro era un cuadro Del Leonardo Da Vinci Recuerda que mientras más rápido Diga Izquierda o derecha Mejor va a ser tu punta Muy bien Ahí está ya Derecha Derecha Veamos Ve Ve Voy a imponer nuevos récords Creo Junir El día de hoy Ya dos La batería electrónica O el gran monarca De Glenn La derecha Toda la derecha Todo derecha No Yo también hubiese dicho derecha Dije no Esta tenía una trampita Hagamos La batería electrónica Ve por Alexandro Volta En 1800 Y este cuadro De Sir Edwin Lancer En 1851 Está súper antigua La batería ¿Quién diría? Muy bien Vamos Por eso Dicen El voltio Claro Desde ahí Debe también Haber trabajado mucho Muy bien Vamos ahí A ver el siguiente De Johannes Vermeer Una letra de amor O el Palacio Real de Madrid Izquierda o derecha El Palacio Real No Izquierda Izquierda ha sido de Johannes Vermeer Ya no se dice Es No, no dice Ah, en el Dixkin Museo Ese queda en Amsterdam Muy bien Vamos a la siguiente Junior Cici Top Su primer año de actividad O de Aquí a la Eternidad De Fred Sineman La derecha La derecha La derecha Muy bien Ah, bueno Estas dos creo que sí son fotos Entonces Esta fue la calidad de la foto Ahí teníamos una gran pista Bueno Esta ya salió también Pero nunca Uno sabe Pues cuando iniciaron Estos Artistas Muy bien Vamos a ver La siguiente Paul Cezanne Los Grandes Baiguinets O George Harrison Su año de nacimiento La izquierda Ve Ve Está imponiendo nuevos récords De Junior Bien ahí Doscientos treinta Vamos a ver La vida y la muerte De Gustav Pim O Janis Joplin El año de nacimiento La izquierda La izquierda De 1900 Janis Joplin Una gran actriz Creo que es del club De los veintisiete Hay este club De artistas Muy reconocidos Que han perdido La vida A los veintisiete años Y creo que Janis Joplin Es una de ellas Muy bien Vamos a la siguiente Junior Estás on fire Las rosas De Vicent Van Gogh O el nacimiento De Buzz Aldrin Uno de los astronautas Que pisó la luna Creo que el piso segundo Después de Neil La derecha La derecha Creo No Ha sido de Vicent Van Gogh Bueno Está súper bueno Tu puntaje Doscientos setenta Dice que Buzz Aldrin Es un ingeniero Y el astronauta Y piloto de combate Ya muy bien Junior Ahí está tu Tu puntaje Doscientos setenta Vamos a ver Gracias por la oportunidad Chico De nada Junior Ahí nos estamos viendo En las clases Dice no puedo Mi teléfono No me lo permite Dice Denise Chuta Que pena Podemos para otra Podemos para otra Denise Tú participarías En el siguiente juego Automáticamente Ya eres una De las participantes Hace eso Que podamos ver Cómo funciona Tu teléfono Y voy Voy a enviarle A Einer Ortega Que estaba ahí Participando Muy bien Einer Ahí fue El mensaje Venga Venga Y hasta eso Voy a leer Los comentarios Dice Sonia ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo Una transmisión Un segmento Que se llama Recreo a la U En el que Estamos jugando Con arte y cultura Unos minijuegos Que ha desarrollado Google Que está súper chévere Ya les voy a enviar El enlace Por Por interno Por interno Por el Por Ya me trabé Ya no sé qué decir Chao Por el chat Les estoy enviando Y dice Que flor Que podemos hacer No quería mostrar el de Sonia Quería mostrar el de arriba El de flor Dame un momento Ahí está Puede hacer esos juegos Más pronto Me encanta Pero hoy me tocó hacer el almuerzo Y no pude participar Tranquila flor Que ya habrá Otros espacios Otros momentos Para hacer Más bien Estén pilas Al canal de A la U Pónganse Estoy aburrido El domingo Y nos lanzamos Otra Dondilla De juegos Uno nunca sabe Qué puede pasar En este mundo Y dice Sonia Pues una página Para ayudar A entrar a la U Están haciendo Unos jueguitos Pues Sonia No solo a la U Sino ya como está ahora Diseñada la plataforma Es para todo momento Te puede servir esto Para el colegio Para los primeros años De universidad Y gracias Carlos Dice que sí Que es parte del Club Janice Job Ya se conectó Einer, Eric Ahí dale Sí, aquí es Ya tenemos con Einer Solamente Si es que puedes alejar Un poco más La cámara Desde donde estás Conectado Para poderte ver mejor Si es que estás conectado Desde un celular O si es que estás conectado Desde tu pantalla Igual aléjate Un poquito más Porque yo solamente Te veo cortado Los ojos Un poquito más Un poco más Y ahí estamos bien Entonces Ahora sí En 5, 4, 3, 2 Se une Hola Einer ¿Cómo estás? Hola Buenas ¿Desde dónde Nos estás viendo? Desde Machala Ah, desde Machala Vean Hemos estado bastante De acá Del sur Solo Desde el quinto Que estuvo Un participante De Guayaquil Machala Muy bien Pues Einer ¿Estás listo? Sí ¿Cuánto debía superar Eric? 200 Ya te confirmo Ya Ahí ya Hasta eso Eric va a ver Cuánto hizo Junior Así que vamos Comunicarte esto Para que puedas tomar La decisión Correcta Así que vamos Bueno Ahí está intro Así que ya pongo Saltar intro Y empieza Así que pilas ¿El año de inauguración Del puente De Charles Bridge En República Checa O la Venus Di Urbino? Derecha Derecha No El puente De Charles Bridge En República Checa Es un histórico puente Que cruza el Vitava River En Praga En República Checa Es súper lindo Ese puente Estuve Estuve ahí Y hay un monumento A la mitad Que tiene una cosa En el piso de oro Y debes pisar eso Con el pie derecho Y con la mano izquierda Tocar a esta escultura Y supuestamente Te cumple el deseo Digo supuestamente Porque no me cumplió El deseo Entonces Quedó debiendo ahí Muy bien Vamos ¿Qué va a decir algo? Si el deseo Que tú pediste Era tener más pelo Si Ha sido a la inversa Lo que hace No, en ese tiempo Si tenía pelo Muy bien Vamos ahí A la siguiente Einer El mono En el océano O la catedral De San Paul En Reino Unido El año de inauguración Izquierda Izquierda 100 años Estás tú de malas Creo Einer Mi abuelita dice ¿Malen los juegos? Vienen el amor Entonces Parece que estás ahí Enamorado Algo O alguien está Enamorado De ti Muy bien Vamos a la última Para ver si sales Del zapatero Que se sabe decir Usualmente Ahí fue El año de nacimiento De Tim Conway O el cuadro Del campo Y los cuerpos Derecha Ahí está Eso Vamos Ahora sí La racha Igual tú dime Recuerda que mientras más rápido Respondas Te dan más puntos Vamos ahí con la siguiente El parque Güell En Barcelona O la Lady De Chatlot De William Waterhouse Izquierda Izquierda Uy no se dio el clic No Ha sido la Lady Ya pues Deiner Gracias Y Junior ha sido el ganador ¿Qué tal te han parecido Los juegos Deiner? Ya se fue Se desconectó Ya nada No se desconecten Converten un poquito Se desconectó Gracias Sí Gracias a todas las personas Que estuvieron participando Liliana ¿Qué te parece Si quedamos pendientes Para que tú participes En un siguiente En un siguiente Recreo a la U Y pues También Denise Que quedó ahí Con las ganas de participar Para ver qué pasó Con el Con el celular Entonces Yo les voy a avisar Por mensaje Cuando Perdón Cuando tengamos Un siguiente Recreo Si quieren Podemos hacer Un Repitushki Este domingo Este mismo juego Porque no sé Si Se encuentre otro Para que sigan Participando Y aprendiendo Y a las personas Que ganaron Ya nos vamos a contactar Para tomarles Los datos Así que Muy pilas Estén pendientes De la U Ya saben Tenemos estas sorpresas Porque no solo Nos centramos en el aprendizaje Para entrar a la universidad Sino hay momentos Muy chéveres En los cuales Podemos seguir Aprendiendo A mí Al menos Me encantó bastante Esto de que vino Primero Me encanta Conocer Full Sobre Cultura General Y pues Me han sorprendido Algunos De estos De estos Hechos Históricos Por ejemplo De los lentes Yo no escogí Los lentes Y los lentes Han sido creados En 1200 Claro Porque la foto Porque la foto Era unos lentes Super Nuevos Y el otro Cuadro era viejo Entonces ya tenemos Un sesgo ahí Que nuestro cerebro Interpreta No Estos lentes Están super nuevos Total Pum Ha sido nota Están ahí Queriendo participar Bastantísimo Dice Eric Que quiere participar Lizeth dice Yo también Quiero participar Entonces estén pendientes A las redes Que ahí les Les aviso Entonces Viendo si estoy Miñaña está haciendo Otras transmisiones Los domingos Este segmento He querido hacer ya Algunos domingos Pero mi hermana También Ha tenido Unas prioridades De usar el internet También tiene unos eventos Pero si no hay nada Les ofrezco este domingo A las 5 de la tarde Hacer Así que estén pendientes A las redes Que ahí avisaré De la nada Pila se viene Recreo la V Venga venga Participe Ahí para contar Con su presencia Lizeth Yuli Igual si están En el grupo de Instagram También por ahí Les vamos A dar la información Entonces Dicho esto Nos despedimos Y ya saben Jueguen con los mejores Jueguen con A la U A la U Hola Somos a la U Una plataforma educativa online Especializada en desarrollar habilidades educativas y tecnológicas Para educadores y jóvenes en Latinoamérica Con más de 6 años de experiencia innovando en educación Para iniciar Crea tu cuenta en alau.org A continuación selecciona el curso de tu interés Puedes elegir entre áreas como matemáticas hasta cómo preparar una clase virtual paso a paso Al ingresar encontrarás temáticas o módulos que indican tu progreso Dentro de cada módulo tendrás disponible clases explicativas donde podrás pausar, retroceder y repetir la clase las veces que desees Además, podrás practicar con ejercicios y pruebas interactivas que te ayudarán a reforzar cada tema y poner a prueba tus conocimientos Al finalizar con éxito un curso A la U reconoce tu esfuerzo otorgando un certificado de aprobación que lo podrás descargar y adjuntar a tu perfil de habilidades y experiencia profesional Además, en A la U aprendemos en comunidad Por lo que realizamos transmisiones en directo generando espacios de aprendizaje interactivos y dinámicos entre estudiantes y educadores Si eres institución educativa, la plataforma además permite realizar evaluaciones y obtener reportes personalizados y colectivos del avance y resultados de tus estudiantes A la U ofrece una experiencia de aprendizaje innovadora, de calidad e inclusiva disponible a las 24 horas del día Si eres estudiante, educador o institución educativa, no esperes más Suscríbete a la plataforma de A la U y prepárate para el futuro